Hola, mi nombre es Esther Carrera, pertenezco a la Asociación de Mujeres Cafeteras del Huila, Las Rosas Coffee. Somos una asociación de más de 250 mujeres que producimos café de alta calidad. Nuestro café se caracteriza por sus notas aromáticas, florales, con una alta acidez y cuerpo balanceado. Yo soy Ancísar Muñoz, tengo el honor de ser el esposo de Esther Carrera y acompañarla día a día en las labores del cultivo. Hoy Día Internacional de la Mujer, desde La Plata Huila, les enviamos un saludo muy especial a todas las mujeres de nuestra gran familia cafetera.